Ignacio de Wister, está aquí, ¿no? Es de un estilo más alemán, ¿no? Es tan típico de Portugal. ¿Este? Alemán. Porque ha sido hecho por Friedrich Wister y Amelia Shambusa, un casal en la portuguesa con mucha heranza por parte de patrimonio. Y él, de algún origen alemán. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo ven? Es una arquitectura más alemán. Sí, más alemán. Hay una curiosidad, es que la persona que ha sido filmada en la película ha sido Johnny Depp, en este palacio. ¿En qué película fue? En 1999, La Puerta 9. Ah, sí. Sobre la historia de Johnny Depp, un historiador, y tiene que mirar los libros, que son tres libros que han sido hecho por saber.